Muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un gran privilegio y una oportunidad preciosa de servir a Jesucristo juntamente con ustedes en este canal. Que el Señor les bendiga y les guarde. Agradezco mucho por el invitación y es una oportunidad preciosa para servir nuestro Señor Jesucristo en este canal. Que el Señor los abençoe y los guarde. Hoy tenemos la segunda parte de la mensaje, la mensaje del tercer anjo, la justicia de Cristo y la mensaje del tercer anjo. Luz antiga colocada donde debe estar. Segunda y última parte de esta mensaje maravillosa. Entonces, antes de iniciar, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Voy a pedir al pastor, por favor, que ore. Claro que sí. Vamos entonces a orar. Nuestro querido y buen Padre Celestial. Nuestro querido y buen Padre Celestial. En el nombre de Jesús queremos ser instrumentos tuyos. Cumple hoy tu promesa de guiar nuestras mentes a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Cumple hoy tu promesa de guiar nuestras mentes a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Y al contemplar la verdad en Jesús, transforma-nos de gloria en gloria a su imagen. Y al contemplar la verdad que hay en Jesús, nos transforme de gloria en gloria a su imagen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan en esta hora y a quienes posteriormente verán la repetición de esta ocasión. Entonces, primeramente, buenas noches a todos los que están sintonizados y a aquellos que posteriormente verán esta mensaje grabada. En nuestro tema anterior, llegamos a la conclusión que el mensaje del tercer ángel En nuestro tema anterior, llegamos a la conclusión que la mensaje del tercer ángel Significa la proclamación renovada del Evangelio que nos libra de la culpa del pecado y la ira de Dios. Significa la renovación del Evangelio proclamado que nos libra de la culpa y la ira de Dios. Con la finalidad, entonces, de comprender lo que es el Evangelio, fuimos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Con la finalidad de comprender lo que es el Evangelio, nos fuimos a la epístola de Romanos de Pablo. Leímos, entonces, lo que se considera como los versículos de índice temático de toda la epístola. Leímos lo que se considera como el índice temático de toda la epístola de Pablo. Y esos son los versículos de Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. Esos son los versículos del capítulo 1, versículos 16 al 18 de Romanos. En estos versículos se nos dicen verdades importantísimas. Número uno, nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Número dos, este poder de Dios para la salvación es para todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Número dos, este poder de Dios para la salvación es para todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Y luego nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y luego nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. Y como se revela, se revela desde la fe y para la fe. Desde la fe, entendida como desde la fidelidad de Dios a sus promesas, para la fe del ser humano en este Dios fiel. Desde la fe, la fidelidad de Dios para sus promesas, y desde la fe del ser humano para con Dios. Y luego nos dice que esto está conforme a las escrituras, pues ya en el Antiguo Testamento se había escrito que el justo por la fe vivirá. Y eso está de acuerdo con las escrituras, porque en el Antiguo Testamento ya decía, el justo vivirá por la fe. Ahora bien, cuando en el Antiguo Testamento se escribió que el justo viviría por la fe. En el contexto histórico, eso quería decir que aquel que permaneciera fiel a Dios sería librado de la muerte que traería la invasión de los ejércitos de Babilonia. En otras palabras, eso significa que aquellos que se mantivessem fieles a Dios, ellos serían librados de la invasión babilónica. Ellos serían libres de la invasión de Babilonia. Eso era lo que quería decir Abacuc, capítulo 2, versículo 4. Eso es lo que quería decir Abacuc, capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, en el contexto de Romanos, capítulo número 1. Contudo, en el contexto de Romanos, capítulo 1. Cuando se nos dice que el justo por la fe vivirá. Cuando nos dice que el justo vivirá por la fe. El contexto, según el versículo 18. El contexto, según el versículo 18. Es que el justo va a vivir en el día de la ira de Dios. Es que el justo vivirá en el día de la ira de Dios. En otras palabras, desde el primer capítulo de la epístola de Romanos. En otras palabras, desde el primer capítulo de la epístola de Romanos. El evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree en el día de la ira divina. El evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree en el día de la ira divina. De acuerdo con Romanos, capítulo 1. Esa ira es igual a la muerte eterna de la que es digno todo aquel que permanece en rebelión contra Dios. De acuerdo con Romanos, capítulo 1. Todos los que se rebelan contra Dios son dignos de esa ira de Dios. Y esa ira en el capítulo 1 significa muerte eterna. Y esa ira en el capítulo 1 significa muerte eterna. En el capítulo número 2 se nos dice que ese día de ira divina es igual a la manifestación del juicio de Dios. Y en el capítulo 2 nos dice que esa ira divina es igual a la manifestación del juicio de Dios. En otras palabras, la ira es resultado de un debido proceso de juicio que previamente Dios lleva a cabo. En otras palabras, Dios hace un juicio para que la salvación o la condenación no se piensen como algo arbitrario. Que la salvación o la condenación no se piensen como algo arbitrario de Dios. Por esa razón, el juicio se hace conforme a las obras. Por esa razón, el juicio se hace conforme a las obras. Y eso es literalmente lo que dice Romanos capítulo 2. Eso es literalmente lo que dice Romanos capítulo 2. Además, Romanos capítulo 2 nos dice Que en aquel día del juicio final Y atención, aquí se menciona por primera vez el verbo justificar. Y atención, aquí se menciona por primera vez el verbo justificar. En el día del juicio final no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, cualquier cosa que signifique justificar debe necesariamente implicar ser puesto en armonía con la ley de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que signifique justificar es ser puesto en armonía con la ley de Dios. Repito, la primera vez que aparece el verbo justificar en Romanos. Yo repito, la primera vez que aparece el verbo justificar en Romanos. Aparece inseparablemente ligado del día del juicio final. Aparece inseparavelmente ligado al día del juicio final. Después del capítulo 2, el capítulo número 3 nos dice Que en aquel juicio ninguna carne será justificada por las obras. Después del capítulo 2, el capítulo 3 dice Que en aquel día ninguna carne será justificada por las obras. Nuevamente, la segunda vez que aparece el verbo justificar en Romanos vuelve a aparecer en futuro. Nuevamente, cuando aparece nuevamente el verbo justificar, se refiere al futuro en Romanos por la segunda vez. Entonces, las dos veces que la palabra justificar aparece en Romanos por primera vez. Se refieren a lo que sucederá en el día del juicio final. Entonces, las dos veces que aparece la palabra justificar en Romanos se refiere a lo que sucederá en el juicio final. La primera vez se nos dice que los hacedores de la ley serán justificados. La segunda vez nos dice, sin embargo, que no es por las obras como serán justificados. Y la segunda vez nos dicen que no es por las obras que serán justificados. Entonces, ¿cómo podemos entender que la justificación por la fe no tiene nada que ver con las obras sin embargo, en el juicio final se hace conforme a las obras? Entonces, ¿qué significa justificar de acuerdo a Romanos como exposición sistemática del Evangelio? Vamos entonces a proyectar nuestra presentación en lo que sería la diapositiva número 23 de nuestro tema. Entonces, vamos ahora a proyectar los slides para ver nuestro slide 23 de nuestro tema, continuando la semana pasada, con el tema que es la mensaje del tercero anjo, la luz antigua colocada donde debe estar. Muy bien. En primer lugar, debemos entender que la justificación es una metáfora de la salvación. En primer lugar, debemos entender que la justificación es una metáfora de la salvación. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que no es la única metáfora de la salvación. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que no es la única metáfora de la salvación. Por ejemplo, el evangelista Juan, en su evangelio, no utiliza esta metáfora. Por ejemplo, el evangelista Juan, en su evangelio, no utiliza esta metáfora. Y el apóstol Pablo utiliza más la metáfora de la pertenencia a Cristo que la metáfora de la justificación por la fe. Y Pablo usa más la pertenencia de la metáfora ligada a Cristo do que la metáfora de la justificación por la fe. Sin embargo, en la teología occidental, por función de la reforma protestante, contudo, la teología occidental, en función de la reforma protestante, Piensa y considera a la justificación como la metáfora más sobresaliente de su teología. Piensa y considera la justificación como la metáfora más sobresaliente de su teología, que más sobresalga. Entonces, en la siguiente diapositiva, comenzamos a considerar algunas definiciones contextuales de lo que significa la palabra justificar en romanos. Entonces, en este próximo slide, vamos a considerar algunas definiciones contextuales de lo que significa la palabra justificar en romanos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí dice entonces, la diapositiva 24. Ser justo ante Dios. Primer significado de justificar. Ser justo ante Dios. Primer significado de justificar. Ser justo diante de Dios. Y tenemos como ejemplo el paralelo de Romanos 2.13. Pueden leer, por favor. Y tenemos como ejemplo el paralelo de Romanos 2.13, que dice Porque los que oven la ley no son justos diante de Dios, Entonces, justificar significa ser, ser hecho o mostrarse justo ante Dios. Entonces, justificar significa ser feito o mostrarse justo diante de Dios. Número 2. Justificar significa vencer en el juicio. Número 2. Justificar significa vencer en el juicio. Y tenemos como ejemplo Romanos 3, versículo 4. Puede leer. Y tenemos como ejemplo Romanos 3, versículo 4, que dice Para que sejas justificado en tuas palabras y venzas cuando fores julgado. Claramente, justificar significa ser victorioso en juicio. Claramente, justificar significa ser victorioso en juicio. Siguiente diapositiva. Número 3. Justificar significa contar la fe por justicia. Número 3. Justificar significa imputar a fe como justicia. Y tenemos como ejemplo el versículo de Romanos 4, versículo 5. Y tenemos como ejemplo Romanos 4, versículo 5, que dice La palabra contar es la palabra griega logizomai. La palabra imputar es la palabra griega logizomai. Que quiere decir, originalmente, considerar, reputar. Que quiere decir, originalmente, considerar, reputar. Si seguimos con la metáfora de la cuenta. Si seguimos con la metáfora de imputar. Decimos que imputar o contar significa acreditar en la cuenta o registro de una persona. Significa que contar o imputar significa acreditar en la cuenta de una persona. ¿De qué se trata? Acreditar justicia en el registro celestial que se lleva de una persona. Significa acreditar justicia en el juicio celestial de una persona. En cuarto lugar, justificar significa perdonar o cubrir el pecado. En cuarto lugar, justificar significa perdonar o cubrir el pecado. Y eso es exactamente lo mismo a no contar el pecado. Y exactamente o no contar o imputar el pecado. Recuerden eso. De acuerdo a esta definición, justificar significa no contar el pecado. Recuerden la definición. De acuerdo con esta definición, justificar significa no contar, no imputar el pecado. Y tenemos como ejemplo, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Y tenemos como ejemplo, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, que dice así. Así también, David declara bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cujas maldades son perdidas y cujos pecados son cobertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. ¿Se dieron cuenta? Bienaventurado aquel a quien el Señor no imputa, no toma en cuenta, no cuenta el pecado. ¿Entenderon? Prestar atención. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa, no cuenta, no lleva en cuenta el pecado. Y finalmente, número 5, en la siguiente diapositiva, justificar significa también reconciliar con Dios. Y finalmente, número 5, justificar significa reconciliarse con Dios. Y tenemos como ejemplo, el clarísimo paralelo que existe en Romanos 5, versículos 9 al 10. Y tenemos como ejemplo, el clarísimo paralelo que existe en Romanos 5, versículos 9 al 10. Logo, mucho más ahora, siendo sido justificados por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Porque si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, siendo ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo ocurre la justificación? Entonces, ¿cómo que ocurre la justificación? Siguiente diapositiva, por favor. Repasamos, entonces. El verbo justificar, aplicado a aquello que Dios hace a favor del hombre en el contexto del juicio, aparece antes de Romanos 3, 21 al 28, en futuro. Puede leer el primer párrafo. Es exactamente lo que leí. El verbo justificar, aplicado a lo que Dios hace para el hombre en el contexto del juicio, aparece antes de Romanos 3, versículos 21 al 28, en futuro. Repito, ¿por qué aparece el verbo justificar en futuro? Repito, ¿por qué aparece el verbo justificar en futuro? Porque las dos primeras veces que aparece, aparece ligado al juicio final. Porque las dos primeras veces que aparece, aparece ligado al juicio final. Y esto es sumamente importante. Y esto es de suma importancia. Porque, lamentablemente, la teología evangélica separará la justificación presente del juicio final. Porque, lamentablemente, la teología evangélica separa la justificación del juicio final. Y eso no lo hace el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, el juicio final sigue siendo la ocasión definitiva, cuando Dios terminará la justificación. Para el apóstol Pablo, el juicio final sigue siendo el punto definitivo, cuando Dios terminará la justificación. Si no es así, ¿por qué razón utiliza el verbo justificar en relación con el futuro las dos primeras veces? Porque, si no es así, ¿por qué razón utiliza el verbo justificar las dos primeras veces con relación al futuro? Ahora bien, en Romanos capítulo número 3, versículos 21 al 28, el tiempo futuro cambia al presente. Ahora vejam, en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28, el tiempo futuro cambia para el presente. ¿Qué quiere decir que del tiempo futuro se traiga la justificación al presente? ¿Qué quiere decir que del tiempo futuro se traga la justificación para el tiempo presente? Quiere decir que aquel juicio con el que está vinculado a la justificación en el futuro, quiere decir que aquel juicio que está vinculado a la justificación en el futuro, va a ser realizado por Dios en un presente de total importancia. Será realizado por Dios en un presente de total importancia. ¿Cuál es ese presente? ¿Cuál es ese presente? Resumimos entonces, el cambio de futuro a presente indica que Dios hace ya en el presente aquello que se espera que ejecute en el día del juicio. Veamos qué es lo que Dios hace en el presente que se esperaba solamente para el futuro. Vejamos lo que Dios hace en el presente, lo que se esperaba que se fizesse solo en el futuro. Vamos a leer con mucha atención, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Vamos leer con mucha atención, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Por favor, vamos, mientras leemos, a prestar atención a cuál es el evento presente en donde sucede el juicio de Dios. Enquanto leemos, vamos prestar atención a cuál es el evento presente en que se sucede que ocorre el juicio de Dios. Leemos entonces, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vamos leer entonces, pero ahora se manifestó sin la ley la justicia de Dios. Noten esto, esa justicia de Dios, de acuerdo al capítulo 2, sería manifestada en el juicio final. Ahora, noten bien, esa justicia de Dios, de acuerdo con el capítulo 2, sería manifestada solamente en el juicio final. Pero ahora, en el presente, la justicia de Dios se revela. Pero ahora, en el presente, la justicia de Dios se revela. ¿Cuál es ese presente donde la justicia de Dios se revela ahora? ¿Cuál es ese presente cuando la justicia de Dios se revela ahora? Vamos a leer, sigamos leyendo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Vamos continuar la leitura. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Noten esto. En la traducción, tanto al español como al portugués, la frase dice, la justicia, perdón, por la fe en Jesucristo. Noten bien, tanto en español como en portugués, se dice, pela fe en Jesucristo. Pero eso no es lo que dice el idioma griego. El idioma griego dice, por la fe de Jesucristo. Pero no es eso que dice el idioma griego, porque el idioma griego dice, pela fe del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Noten esto. Tanto la palabra fe como fidelidad son exactamente la misma palabra en el idioma griego y en el capítulo 3 de Romanos. Noten eso. La palabra fe y fidelidad es la misma palabra en el idioma griego y en el capítulo 3 de Romanos. Lo que el texto dice es que la justicia de Dios que se esperaba para el día final se manifiesta en el presente por medio de la fidelidad de Jesucristo. Y la justicia de Dios que se esperaba para el juicio, para el final, se manifiesta en el presente por medio de la fidelidad a Jesucristo. En otras palabras, Dios muestra su fidelidad y su justicia al dar a Jesucristo. Jesucristo es la evidencia en el presente de la fidelidad de Dios. De acuerdo con el texto, sigue diciendo que esta fidelidad y esta justicia es para todo aquel que cree. De acuerdo con el texto, sigue diciendo que esta fidelidad y esta justicia es para todo aquel que cree. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia, porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Y ahora viene el verbo justificar en presente continuo. Y ahora el verbo justificar está en presente continuo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Noten que el presente de la justificación es en la redención que es en Cristo Jesús. Noten que el presente de la justificación es la redención que es en Cristo Jesús. Y qué significa esa redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esa redención que está en Cristo Jesús? El versículo 25 lo deja totalmente claro. El versículo 25 deja totalmente claro eso. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Al cual Dios propuso para propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia por la remisión de los pecados antes cometidos sobre la paciencia de Dios. Pregunto, está hablando del presente, del momento o evento en el cual Cristo fue puesto como propiciación, sí o no? Está hablando del momento, del presente, en el cual Cristo fue puesto como propiciación, sí o no? Evidentemente, está hablando del momento en el que Cristo se hizo nuestro sacrificio. Evidentemente, está hablando del momento en el que Cristo se hizo nuestro sacrificio. En otras palabras, el presente que se muestra o que se manifiesta la justicia de Dios es la cruz de Cristo. En otras palabras, el presente en que se manifiesta la justicia de Cristo es la cruz de Cristo. Y mira como termina el verso 26. Para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vejam como termina aquí con el verso 26. Para demostración de su justicia en este tiempo presente, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fé en Jesús. En otras palabras, Dios se mostró justo y al mismo tiempo fiel, misericordioso a través de la cruz de Cristo. En otras palabras, Dios se mostró fiel, justo, a través de qué? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue el evento presente que trajo el juicio final a este momento de la creación. La cruz de Cristo fue el evento que trajo el juicio final a este presente. Por esa razón, Juan capítulo 12, en palabras de Cristo, se nos dice que en la cruz se hacía el juicio de este mundo. Por eso mismo que Juan capítulo 12 dice, en las palabras de Cristo, que el juicio fue hecho en este tiempo presente. ¿Recuerdan cuando Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, ahora es el juicio de este mundo? ¿Recuerdan cuando Jesús fue a la cruz? Él dijo, sí, ahora es el juicio de este mundo. Porque en la cruz, Dios ejecutó la muerte eterna sobre Cristo. Porque en la cruz, Dios ejecutó la muerte eterna sobre Cristo. Cristo sufrió muerte eterna cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo sufrió la muerte eterna cuando murió en la cruz del Calvario. De acuerdo al capítulo 2 de Romanos, la muerte eterna es lo que Dios concede a los que se pierden en el día del juicio final. De acuerdo con el capítulo 2 de Romanos, la muerte eterna es lo que Dios concede a los que se pierden en el juicio final. Entonces, la cruz de Cristo significa que aquello que sucederá en el juicio final ya sucedió en el presente de la cruz. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, no habla de la experiencia del pecador cuando recibe la justicia por la fe. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, no habla del pecador cuando recibe la justicia de Dios. Está hablando más bien de lo que todo el mundo recibió cuando Cristo fue a la cruz. Está hablando muy bien de lo que todo el mundo recibió cuando Cristo fue a la cruz. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, nos habla de la justificación en el sentido histórico de la cruz de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucedió en la cruz de Cristo de acuerdo al Nuevo Testamento? Bien, pero ahora, ¿qué sucedió en la cruz de Cristo de acuerdo con el Nuevo Testamento? Siguiente diapositiva. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos dice... Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos dice... Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora bien, de acuerdo a Pablo, reconciliar es también un sinónimo de justificar. De acuerdo con Pablo, reconciliar también es un sinónimo de justificar. Y ese es un paralelo clarísimo en Romanos 5, versículos 9 al 10. Y ese es un paralelo clarísimo con Romanos, capítulo 5, versículos 9 al 10. ¿Sabes lo que dice Segunda de Corintios 5, 19? ¿Sabes lo que dice Segunda de Corintios 5, 19? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y ahora mira lo que sigue. No tomándoles en cuenta sus pecados. Y ahora vejam lo que dice. No llevando en cuenta sus pecados. La palabra no tomando en cuenta es exactamente la palabra logizomai que aparece en Romanos 4. La palabra no tomando en cuenta es la misma palabra logizomai que aparece en Romanos 4. Logizomai se traduce como contar por justicia. Logizomai se traduce como contar por justicia. Y de acuerdo a nuestras definiciones de justificar, no contar el pecado también equivale a justificar. Y de acuerdo con nuestra definición, no contar el pecado también equivale a justificar. Entonces, en la cruz de Cristo, Dios estaba justificando al mundo delante de sí. Entonces, en la cruz de Cristo, Dios estaba justificando al mundo delante de sí. Noten esto. En la cruz de Cristo, todo el mundo recibió perdón. Antes de que usted y yo nacieramos, Cristo nos reconcilió, nos perdonó y nos justificó en la cruz. Antes de que nosotros nacieramos, Cristo nos reconcilió, nos perdonó y nos justificó en la cruz. Eso es exactamente lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén. Eso es exactamente lo que ocurrió en el jardín del Edén. Si Cristo Jesús no intercede por todo el mundo en el jardín del Edén. La condenación del pecado habría caído sobre Adán y Eva, eliminando la humanidad. La condenación del pecado habría caído sobre Adán y Eva, eliminando el ser humano. Pero tan pronto como hubo pecado, hubo un salvador. Pero tan pronto como hubo pecado, hubo un salvador. Cristo en el jardín del Edén llevó la culpa por el pecado con tanta eficacia como cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo en el jardín del Edén llevó la culpa por el pecado con tanta eficacia como cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz del Calvario, Dios confirmó lo que ya había hecho en el jardín del Edén. Entonces, en la cruz del Calvario, Dios confirmó lo que ya había hecho en el jardín del Edén. Así como el pecado trajo la muerte sobre todos los seres humanos. Así como el pecado trajo la muerte sobre todos los seres humanos. El perdón de Cristo, la intercesión de Cristo y su sacrificio trajeron la vida a todo ser humano. El perdón de Cristo, la intercesión de Cristo, el sacrificio de Cristo, trajeron el perdón a toda la humanidad. Es por eso que gracias a la cruz de Cristo, el mundo todavía vive. De acuerdo a Romanos 8, versículo número 3, en la cruz, Dios condenó el pecado en la carne semejante al pecado. De acuerdo con Romanos 8, versículo 3, Dios condenó el pecado en la carne en semelhanza de pecado. En la cruz, Dios condenó el pecado en aquello donde se había enraizado para esclavizarnos. En otras palabras, al condenar el pecado en la carne. En otras palabras, al condenar el pecado en la carne. Dios destruía el poder del pecado en nuestra carne. Dios destruió el poder del pecado en nuestra carne. Y también el sacrificio de Cristo representaba una transferencia. El pecado del pecador a la víctima y la vida de la víctima al pecador. El pecado del pecador a la víctima y la vida de la víctima al pecador. Ahora bien, si la justificación de la que habla Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, ocurrió en la cruz de Cristo. Entonces, si. ¿Qué ocurrió en Romanos capítulo? Si lo que ocurrió en Romanos 3, versículos 21 al 26, habla de la cruz de Cristo. Si lo que ocurrió en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, habla sobre la cruz de Cristo. Y esa justificación es la justificación que benefició a todo el mundo en la cruz. Y esa justificación es la justificación que benefició a todo el mundo en la cruz. Porque en la cruz, Dios no le tomó al mundo en cuenta su pecado. Porque en la cruz, Dios no le tomó en cuenta el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es que yo, en este momento de mi vida, recibo el beneficio de la cruz? Entonces, ¿cómo yo, en este momento de mi vida, recibo el beneficio de la cruz? En otras palabras, ¿cómo ocurre la justificación en mi experiencia en este momento? En otras palabras, ¿cómo que ocurre la justificación en mi experiencia en este momento? Si la justificación de Romanos capítulo 3, versículo 21, ocurrió en la cruz de Cristo. ¿Cómo yo me beneficio de esa justificación? ¿Cómo yo soy beneficiado de esa justificación? Vamos leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Puede leer, por favor. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunda? De modo ningún. ¿Nos que estamos muertos para el pecado, como viveremos aún en él? Noten esto. Pablo habla de los creyentes como habiendo muerto al pecado. Noten esto. Pablo habla sobre los creyentes como tendo muerto al pecado. ¿Cuándo es que un creyente se muere al pecado? ¿Cuándo es que un creyente se muere al pecado? Continuamos en el versículo 3. Adelante, sigue leyendo. Vamos en frente. ¿O no sabéis que todos, cuando fuimos batizados en Jesús Cristo, fuimos batizados en su muerte? De sorte que fuimos sepultados con él por el batismo en la muerte, para que, como Cristo fue resucitado entre los muertos, de la gloria del Pai, así andemos nosotros también en la muerte de la cruz de Cristo. Noten que cuando el creyente es batizado, participa realmente de la muerte de la cruz de Cristo. Siguiente diapositiva. Leemos en el versículo 5. Adelante. Versículo 5 dice lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semelhanza de su muerte, también os seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue con él crucificado, para que el cuerpo del pecado sea desfecho, para que no sirvamos más al pecado. Noten esto. Dice la Biblia con total claridad, que nosotros somos crucificados con él. Preste atención, la Biblia dice con una clareza grande que nosotros somos crucificados con Cristo. ¿Cómo participo yo de la cruz de Cristo? ¿Cómo yo puedo participar de la cruz de Cristo? Al creer en Jesucristo y ser bautizado, yo soy crucificado con él. Al creer en Jesucristo y ser batizado, yo soy crucificado con él. Y ahora, al ser crucificado juntamente con él, yo muero al pecado. Y ahora, al ser crucificado juntamente con él, yo muero para el pecado. En otras palabras, yo muero al pecado cuando por el bautismo soy crucificado con Cristo en su cruz. En otras palabras, yo muero para el pecado cuando, por el bautismo, soy crucificado con Cristo en su cruz. Y ahora, noten lo que dice el versículo 7 y 8. Y ahora, preste atención a lo que dicen los versículos 7 y 8. Porque aquel que está muerto está justificado del pecado. Ahora, si ya muero con Cristo, creemos que también con él viveremos. Usted acaba de escuchar la palabra justificar en relación con lo que sucede cuando se cree en Cristo y se es bautizado. Usted acaba de ver la palabra justificar en relación a cuando se cree en Cristo y se es bautizado. Justificar significa aquí morir en la cruz de Cristo y resucitar juntamente con él. De acuerdo al apóstol Pablo en Romanos, esta es la experiencia presente de la justificación por la fe. De acuerdo con el apóstol Pablo en Romanos, esta es la experiencia presente de la justificación por la fe. Usted y yo no estábamos vivos cuando Cristo justificó al mundo subiendo a la cruz. Entonces, ¿cómo puedo yo ser beneficiado por esa justificación? Número uno, el hecho de que hoy estoy vivo quiere decir que ya me he beneficiado. Número uno, el hecho de que hoy estoy vivo quiere decir que yo ya estoy beneficiado. Porque si Cristo no hubiese muerto por mí en la cruz, no estaríamos vivos hoy. Porque si Cristo no hubiese sido muerto por mí en la cruz, no estaremos vivos hoy. Ahora, gracias a la cruz, hoy estoy vivo. Ahora, gracias a la cruz, hoy estoy vivo. Y cuando conozco eso, Dios me atrae a la cruz. Y cuando yo conozco eso, Dios me atrae a la cruz. Entonces, en el bautismo, experimento una muerte en esa cruz. Entonces, en el bautismo, experimento una muerte en esta cruz. Pero también experimento una resurrección. Pero también experimento una resurrección. Para que así como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, yo sea resucitado a una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado para la gloria del Padre, yo sea resucitado para una nueva vida. Justificación en el presente significa morir con Jesús y resucitar por Jesús. Justificación en el presente significa morir con Jesús y resucitar con Jesús, por Jesús. Veamos ahora lo que esa experiencia presente hace posible. Veamos ahora lo que esa experiencia presente torna posible. Leemos Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Vamos leer Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Por cuanto, lo que era imposible a la ley, visto como estaba enferma por la carne, Dios, enviando a su Filho en semelhanza de la carne y del pecado, por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, pero según el Espíritu. ¿Recuerda usted que en Romanos capítulo 2, los que serán justificados serán los que practiquen y guarden la ley? ¿Recuerda usted que en Romanos capítulo 3, los que serán justificados son aquellos que practican la ley? Pero aquí dice que guardar la ley era imposible por cuanto era débil por la carne. Pero aquí dice que guardar la ley era imposible porque era por la carne, la carne enferma. Pero cuando usted y yo participamos de la cruz de Cristo, Mas cuando usted y yo participamos de la cruz de Cristo, Aquello que impedía nuestra obediencia a Dios, Aquello que impedía nuestra obediencia a Dios, El apóstol Pablo le llama la debilidad de la carne, El apóstol Pablo le llama de la debilidad de la carne, Esa debilidad pierde su poder sobre nosotros. Esa debilidad pierde su poder sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo la condenó en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo la condenó en la cruz. Y cuando somos bautizados, participamos de esa cruz. Y cuando somos bautizados, participamos de esta cruz. Entonces, por la fe, Dios es capaz de hacer que la carne pierda su poder sobre mí. Entonces, por la fe, Dios es capaz de hacer con que la carne pierda su poder sobre mí. Cuando muero con Cristo en la cruz, Cuando yo morro con Cristo en la cruz, Aquello que impedía mi obediencia a Dios es destruido. Aquello que impedía mi obediencia a Dios es destruido. Es decir, pierde su poder sobre mí. Eso quiere decir que pierde su poder sobre mí. Y cuando muero con Cristo, también resucito con Cristo. Veamos lo que dice la inspiración sobre aquello que la muerte de Cristo hace posible en nosotros. Veamos lo que la inspiración dice sobre la muerte de Cristo y lo que torna posible en nosotros la muerte de Cristo. Leemos, por favor, Review and Herald, del 24 de julio de 1888. Vamos leer el Review and Herald, del 24 de julio de 1888. Puedes decir que acreditas en Jesús cuando tienes una apreciación del costo de la salvación. Puedes hacer esta afirmación cuando sentires que Jesús morrió por ti en la cruz de la cruz del Calvario. Cuando tienes una fea inteligente y entendida, Y que su muerte torna posible para usted cesar de pecar. Y que usted perfecione un carácter justo por medio de la gracia de Cristo, Que te ha dado por la compra del sangre de Cristo. Siguiente diapositiva. En Romanos 8, versículos 11 al 13, nos habla de la resurrección en Cristo. En Romanos 8, versículos 11 al 13, nos habla de la resurrección de Cristo. Pero esta no es la resurrección futura. Pero esta no es la resurrección futura. Es la resurrección que ocurre en la justificación. Es la resurrección que ocurre en la justificación. Es la resurrección que ocurre después de morir con Cristo en su cruz. Es la resurrección que ocurre después de morir con Cristo en su cruz. De la misma manera que participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. De la misma manera que participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. Leemos, por favor. Y si el Espíritu de aquel que dentro de los muertos resucitó a Jesús habita en vós, aquel que dentro de los muertos resucitó a Cristo también vivificará los vossos cuerpos mortales por su Espíritu que en vós habita. Noten esto, por favor. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, también nos resucita a nosotros hoy cuando somos justificados. Noten esto, el mismo Espíritu que resucitó en Jesús Cristo de la tumba, nos resucita hoy cuando somos justificados. Y qué significa eso para nuestra lucha con el pecado? Y qué significa eso en relación a nuestra lucha contra el pecado? Leemos desde el versículo 12 al 13. Vamos leer del versículo 12 al 13. De manera que, hermanos, somos devedores. No hay carne para vivir según la carne, porque si vivierais según la carne, morrereis. Pero si por el Espíritu modificar las obras del cuerpo, vivereis. El mismo Espíritu, el mismo poder que sacó a Cristo de la tumba, me da el poder para vivir conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Me da el poder para vivir conforme al Espíritu y no más conforme a la carne. El mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús, es el mismo poder que nos da a nosotros en la justificación para luchar contra el pecado. Es el mismo poder que Dios nos da a nosotros en la justificación para luchar contra el pecado. Dios no se ha guardado arbitrariamente nada. Dios nos dio todo el poder del cielo para vivir conforme al Espíritu. Dios dio todo el poder del cielo para nosotros vivir conforme al Espíritu. ¿Será posible que la inspiración confirme que el mismo poder de resucitar es nuestro hoy? ¿Será posible que la inspiración confirme que el mismo poder de resucitar es nuestro ahora en el presente? Leamos la siguiente diapositiva, por favor. Está en Desejar a Todas as Nações, en portugués, página 167. Es el mismo poder de resucitar que da a vida a la persona morta en ofensas de pecados. Este espíritu de vida en Cristo Jesús, a virtud de su resurrección, liberta los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es despedazado y, por la fe, la mente es guardada del pecado. Aquel que abre el corazón al Espíritu de Cristo, torna-se participante de aquel gran poder que le hará el cuerpo resucitar del sepulcro. Noten, por favor, que usted, gracias a Cristo, hoy participa del poder de la resurrección. Noten ahora que, gracias a Dios, por el poder de Jesús Cristo, usted participa ahora del poder de la resurrección. Creo que todos podemos estar de acuerdo que después del día de la resurrección, nadie más volverá a pecar contra Dios. Todos nosotros debemos estar de acuerdo que después del día de la resurrección, nadie más volverá a pecar contra Dios. Sin embargo, la Biblia dice también que el poder de la resurrección es nuestro hoy, gracias a Cristo. Y la Biblia dice que el poder de la resurrección es nuestro hoy, gracias a nuestro Señor Jesús Cristo. El mismo poder que nos puede habilitar en el futuro para vivir una vida totalmente en armonía con Dios, está disponible hoy para hacernos hoy capaces de guardar la ley de Dios. Es por esa razón que el Espíritu Santo garantiza que la experiencia presente de la justificación en el creyente, sea exactamente la experiencia del creyente en la justificación del día del juicio final. Seja exactamente la justificación del creyente en el día del juicio final. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros es capaz de terminarla hasta el día de Jesucristo. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros es capaz de terminá-la hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos entender la justificación por la fe hoy en nuestro presente? Entonces, ¿cómo podemos entender la justificación por la fe hoy en nuestro presente? La justificación por la fe en el presente es una experiencia de la cruz. La justificación por la fe en el presente es una experiencia de la cruz. Mira como la palabra inspirada de Dios ya lo había dicho en el deseado de todas las gentes. Veja como la palabra inspirada de Dios ya lo había dicho en el deseado de todas las gentes, página 137. La luz que irradia la cruz revela el amor de Dios. ¿Qué es lo que revela el amor de Dios, su fidelidad, su justicia? ¿Qué lo revela? ¿Qué revela el amor de Dios, su fidelidad, su justicia? ¿Qué nos revela? La luz que resplandece de la cruz. La luz que resplandece de la cruz. Cuando usted comprende que gracias a la cruz de Cristo, usted y yo estamos vivos hoy. Cuando usted comprende que gracias a la cruz de Cristo, usted y yo estamos vivos hoy. Su amor nos atraya a Él. Su amor nos atraya a Él. Sigamos leyendo. Seu amor nos atraya a Él mismo. Si no resistirmos a esta atração, seremos llevados a la cruz en arrepentimiento pelos pecados que crucificaron el Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios, mediante la fé, produce una nueva vida. Los pensamientos y desejos son postos en obediencia a la voluntad de Dios. El corazón, el espíritu, son nuevamente criados a la imagen de aquel que opera en nosotros para sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la ley de Dios es escrita en la mente y en el corazón. Y podemos decir con Cristo, Deleito-me en hacer a tu voluntad, oh Dios mío. La justificación por la fe en el presente es una experiencia de la cruz. Al experimentar la cruz en el presente, usted y yo morimos con Cristo y resucitamos con Él. al experimentar la experiencia de la cruz en el presente usted y yo morremos con Cristo y resucitamos con Él al morir con Cristo morimos con nuestros pecados y nuestras debilidades al morrer con Cristo morremos con nuestros pecados y nuestros pecados y con nuestras debilidades también morren y el nuevo ser que resucita lleva la ley de Dios grabada en la mente y en el corazón y el nuevo ser que resucita lleva la ley de Dios grabada en la mente y en el corazón es por eso que el creyente al ser justificado es puesto en armonía con la ley de Dios que Dios grava en su mente y corazón es puesto en armonía con la ley de Dios que Dios grava en su mente y en su corazón es por eso que la única manera de poder entrar a la santificación es por eso que la única manera de poder entrar a la santificación es haber sido transformado en un obediente a la ley de mente y corazón ha sido transformado para ser obediente a la ley de mente y corazón y esa transformación de muerte y resurrección ocurre en la justificación porque la justificación es una experiencia nuestra de la cruz de Cristo y de su resurrección porque la justificación es una experiencia nuestra de la cruz de Cristo de nuestra muerte y de su resurrección ¿será entonces una casualidad que el apóstol Pablo al hablar de la justificación en Gálatas ¿será que es una casualidad que cuando el apóstol Pablo habla de la justificación en Gálatas termina diciendo su discurso con Cristo estoy juntamente crucificado termina diciendo en su discurso estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó por mí vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí la verdadera justificación es una experiencia de la cruz de Cristo que nos hace participar de su muerte y nos resucita con Él la verdadera justificación es una experiencia de la cruz de Cristo que nos hace morrer con Él y resucitar con Él por eso el que ha sido justificado ha sido puesto en armonía de mente y corazón con la ley de Dios por eso aquel que fue justificado es colocado en armonía de mente y corazón con la ley de Dios cuál es finalmente cuál es finalmente la importancia de esta correcta comprensión de la justificación por la fe cuál es finalmente el resultado de esta completa comprensión de la justificación por la fe ¿verdad? Terminamos con nuestra última diapositiva Elena de White dice lo siguiente en The 1888 Materials es decir materiales de 1888 p. 211 Elena de White dice 1888 Materials p. 211 materiales de 1888 p. 211 puede leer por favor fue concedido al pastor E.J. Wagner el privilegio de hablar claramente y presentar sus opiniones sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación a su ley esta no era nueva luz mas velha luz colocada donde debería estar en la mensaje del tercer anjo noten esto la justificación por la fe que se le concedió al pastor Wagner preste atención a justificación por la fe que fue concedida al pastor Wagner presentaba la justicia de Cristo en relación con la ley y esta no era una nueva luz y esta no era una nueva luz sencillamente era la luz del mensaje del tercer ángel simplemente era la luz en la mensaje del tercer ángel y cuál es en esencia la importancia de este mensaje y cuál es en esencia la importancia de esta mensaje Elena DeWight se hizo la misma pregunta lea por favor cuál es la importancia de esta mensaje Joao ve un pueblo Joao dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús noten esto aquí está la importancia de este mensaje noten esto aquí está la importancia de esta mensaje solamente este mensaje produce un pueblo que guarde los mandamientos de Dios solamente esta mensaje produce un pueblo que guarda los mandamientos de Dios Elena DeWight dice que Juan vio un pueblo que guardaba los mandamientos de Dios como es capaz Dios de hacer eso como Dios es capaz de hacer eso este mensaje es la respuesta esta mensaje es la respuesta la justicia de Cristo transforma totalmente al pecador la justicia de Cristo transforma totalmente al pecador y gracias a Cristo gracias a su justicia gracias a su obediencia y gracias a Cristo gracias a su justicia gracias a su obediencia El pecador es hecho obediente a todos los mandamientos de Dios. No es una bendición que gracias a Cristo usted y yo podamos finalmente ser obedientes. No es una bendición que gracias a Cristo usted y yo finalmente podamos ser obedientes. Finalmente, la cita nos dice cuándo sucederá eso. Y para terminar, finalmente, la cita nos dice cuándo que acontecerá eso. Nos dice, este pueblo es contemplado por Juan justo antes de que él vea al Hijo del Hombre, teniendo sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoja aguda. Este pueblo es contemplado por Juan justo antes de que él vea al Hijo del Hombre, teniendo sobre su cabeza una coroa de oro y en su mano una hoja aguda. Antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, su justicia habrá hecho a un pueblo obediente a todos los mandamientos de Dios. Su justicia hará que un pueblo sea obediente a todos los mandamientos de Dios. Y esa es la importancia del mensaje del tercer ángel. Que la justicia de Cristo por la fe, por la obediencia y por la gracia de Cristo es lo único que nos puede hacer guardadores de la ley. Que la justicia de Cristo por la obediencia y por la fe es la única que puede nos tornar obedientes a la ley de Dios. Así que contemplemos la cruz de Cristo hoy. Así, contemplemos la cruz de Cristo hoy. Para que podamos morir juntamente con Cristo. Para que podamos morrer juntamente con Cristo. Y así también poder resucitar por su poder. Y así también poder resucitar por su poder. Y así ser hechos nuevas criaturas con la ley de Dios en la mente y el corazón. Y así sermos feitos, tornados nuevas criaturas con la ley de Dios en la mente y en el corazón. Miremoslo hoy y seamos justificados. Vamos olhar para hoy y sejamos justificados. Miremoslo hoy y seamos transformados. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 dice Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 dice Que el ministerio de la justificación Que el ministerio de la justificación Nos hace crecer de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen del Señor. Nos hace crecer de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen del Señor. ¿Quiere usted ser transformado en una nueva criatura a imagen de Cristo? Contemplelo hoy en la cruz y usted resucitará a la imagen de Cristo. Contemple Cristo en la cruz hoy y usted resucitará a la imagen de Cristo. Oremos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, obrigado por nuestro Señor Jesús Cristo. Gracias por su muerte en la cruz. Obrigado por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Obrigado por su resurrección. Gracias por hacerme participante, por la fe de su muerte y de su resurrección. Gracias por hacerme participante, por la fe de su muerte y de su resurrección. Anhelamos que graves tu ley en nuestras mentes y corazones. Anhelamos que graves tu ley en nuestras mentes y corazones. Y así formar parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y así participarnos del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Y Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y Dios los abençoe. Agradezco imensamente, pastor, nuevamente por su participación nuevamente aquí en el canal Sementes de la Verdad. Terminando este sermón maravilloso, esta mensaje que viene del cielo. Dios usó, más una vez, louvado sea Dios por eso. Estamos aquí muy contentos. Estamos, tenemos muchas personas participando aquí, né, de nuestra conversación aquí, dejando mensajes aquí, muchas personas. Tenemos el Joanés, buena noche, hermano Joanés, hermano Charles, también de Manaus. Temos también a Jessilene, hermita Jessilene, lá de Pará, que Dios abençoe. Mi querido cunhada Mari, mi querido cunhada Pedro, Dios abençoe. Mi querido irmán, mi mamá, que está acompanhando a Nadir e a mi mamá Adílis. O meu querido irmão Bertian, que tivemos estudo bíblico ontem, lá também. Seja bem-vindo. Obrigado por acompanhar. Também temos o Vanderlei Correia. Que benção a mensagem de justificação pela fé, a verdadeira, sendo apresentada. Louvado seja Deus, a mensagem que prepara a humanidade para se encontrar com Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos, Deus abençoe imensamente. Glórias a Deus. Deus seja louvado, porque nós estamos, já passamos do tempo de entendermos essa mensagem. Não só entendermos, nós aceitarmos essa mensagem em nossas vidas para sermos transformados. Porque Cristo espera com veemente desejo que o seu caráter seja o que é refletido em seu povo. Então, Ele voltará para reclamá-los como seus. Ele precisa de um povo preparado. Que Deus nos ajude a mantermos o foco nessa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe imensamente a vida do pastor Manuel Espino e sua família. Se Deus quiser, logo estaremos com o Senhor de volta aqui ao nosso canal. Se Deus quiser, em breve estaremos com o Senhor aqui com a nova mensagem. Assim é. O pastor Carlos Munhoz, dos Estados Unidos, de Grant Bay, do Amazing Facts. Ele é o diretor de evangelismo do Amazing Facts e fará uma live aqui sobre a mensagem de 1888. O Evangelho Eterno e por que estamos aqui ainda. Será uma mensagem bem interessante. Às 8 horas aqui no canal, mais uma live. Compartilhem, assistam. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.